Necesitamos una reforma, el exhorto va a ser la primera llamada y de ahí hay que derivar a conseguir la reforma con el alcalde de Dolores y si el alcalde no quiere vamos regidor por regidor y van a ver como si van a querer, nos va a costar trabajo, si nos va a costar trabajo, si nos va a costar trabajo, pero hay que ir regidor por regidor hasta que saquemos la iniciativa y la palabra está empeñada del Congreso del Estado, aquí gracias a Dios y tiene mayoría el PAN, pero estoy seguro que el PAN, el PRD, hay un diputado de Nueva Alianza, hay un diputado del Movimiento Ciudadano, hay diputados del PRI, van a votar a favor de esta reforma en las 46 leyes de ingreso, nada más que hay que provocar que el municipio aviente la reforma al Congreso. Vamos dándonos esa tarea en lo corto, en el tema del movimiento nacional, que bueno que lo hagan, de verdad, es la única manera en que ese señor voltea a ver, es la única forma que ese señor voltea a ver. Hagan el movimiento, ya comentó el senador Regati que encontrarán con el apoyo, yo me subo y estoy seguro que tendramos apoyo para que ustedes puedan acudir a donde tienen que acudir. Si cambiamos por estancias infantiles quitándole el logo precisamente para no tener tantos problemas con gobierno federal, entonces lo más seguro es que si por Hacienda nos van a estar obligando a lo mejor a otro pago de impuestos. En un programa específico podemos apoyarnos para sacar adelante a nuestra población, porque todas no tardamos en estar tablas y no queremos que nos den, todas sabemos trabajar en lo que nos gusta, nada más díganos cómo. ¿Qué va a pasar con todas nosotras? Somos 9500 estancias infantiles, donde ya no tenemos dinero para hacerles trabajar, donde nuestras madres, yo estoy en una zona muy vulnerable en la ciudad de Celaya, donde mis niños no tienen para comer, para llevarse alimento en su casa, y donde la estancia es un refugio de cuidado y alimentación para niños, ¿qué va a pasar con todas, con todos esos niños y niñas? Lo vino lo de la escasez de gasolina, ese movió así para traer gasolina. Yo me pregunto, los niños son más importantes o menos que la gasolina. Si nuestros niños son lo más valioso que tenemos y lo más importante, ¿qué se ha hecho para que también se muevan así? Para que a nosotras nos ayuden en nuestras estancias. De acuerdo a la lista de niños que reportábamos cada mes con 15 asistencias y 5 horas de permanencia mínimo en la estancia, es como se nos pagaba. Nosotros nunca tuvimos el recurso en nuestras manos. A nosotros nos llegaba mediante una cuenta CLC, que se le llama. Realmente la corrupción no estaba en nosotros. El recurso llegaba a cada estado y a su vez a cada coordinación. No va a ser moneda de cambio a nosotros el programa de estancias infantiles con la Guardia Nacional. Es muy claro, nosotros queremos una Guardia Nacional con mando civil. Actualmente tenemos un padrón de 16 estancias que han cerrado en el estado de Guanajuato. ¿De 456? Somos 457 estancias infantiles, de esas 457 somos 16 que han cerrado. Si agarramos una estadística de una media, estamos hablando de alrededor de 500 niños los que han dejado de recibir el servicio. Mira, si vamos con empleo, yo creo que estaremos hablando de indirectos y indirectos de un porcentaje de mil empleos.